Más del Padre Roberto Pini, segunda parte de la Vigilia Pascual, la importancia, significado de este momento. La segunda parte, que es la liturgia de la Palabra, en ella encontramos lecturas del Antiguo Testamento, como la de la Creación, la del Sacrificio de Isaac, el Cruce del Mar Rojo, la Nueva Jerusalén y el Corazón Nuevo, del que nos habla el profeta Ezequiel. Asimismo, cuando pasamos del Antiguo Testamento hacia el Nuevo, nos encontramos con el mensaje claro de la Resurrección y el testimonio de la Resurrección de Cristo, tanto una lectura del apóstol Pablo como el Evangelio mismo. En ese momento, toda la Iglesia irrumpe en alabanza, en glorificación a Dios, que se expresa en el Gloria y también en el cántico prolongado de la Aleluya. Esta liturgia de la Palabra, la segunda parte, nos lleva a la liturgia bautismal. Es la noche en que se debe celebrar el bautismo. Y recordemos que aquellos que miran, o los que miran la Misa Televisada del Papa, verán que siempre en la Vigilia Pascual, el Santo Padre bautiza, confirma y da la Eucaristía. Los tres sacramentos de la Iniciación Cristiana, que nosotros los tenemos celebrados en distintas etapas en el tiempo. Pero es la noche en que los catecúmenos que se preparaban durante el tiempo de cuarema, se acercaban a la pila bautismal para luego poder así participar del banquete eucarístico. En la liturgia bautismal, ahí se invoca a toda la Iglesia triunfante en el canto de las letanías y con ella se pide, es decir, toda la tierra, toda la comunidad peregrina en el tiempo se une a la Iglesia triunfante, es decir, a los santos, con el mismo gozo para alabar y bendecir por la resurrección de Cristo. La cuarta parte, que es el banquete eucarístico, y es la Eucaristía por excelencia, también van a decir algunos padres, porque ahí estoy recibiendo a aquel que vuelve de la muerte, que ha vencido a la muerte, que ha triunfado sobre ella y que es Cristo resucitado. Todo Él se me entrega en el banquete eucarístico, por eso es una noche de gozo, de alabanza y de regocijo por lo que ha hecho Dios nuestro Padre por medio de Jesucristo y el Espíritu Santo nos acerca en el hoy de nuestra vida toda esta riqueza para que nosotros también nos incorporemos a ella.